Tengo casi un siglo esperando tu llamada Ya casi son mil horas y tú no has llamado Pero veme esta noche, contémplame muy bien Porque estoy decidida, porque te olvidaré Hola amigos, gracias por su sintonía Los invito a que me acompañen en esta cápsula de espectáculos El día de hoy hablaremos del álbum Let It Be De la agrupación británica The Beatles Irónicamente un álbum que los separó y fue uno de los más geniales Let It Be, duodécimo y último álbum de estudio Lanzado por la banda de rock británica Fue grabado antes que Abbey Road Y editado en el Reino Unido El disco salió al mercado en 1970 El escritor principal fue McCartney Quien comenzó con la letra y la música mientras grababan el White Album en 1968 Y tiene su inspiración en un sueño que tuvo el músico Cuando su madre le aconsejó simplemente dejar ir Para ese momento el grupo estaba en el peor momento Y se tuvo que grabar hasta 1970 Pero habían dos versiones La de George Martin produciendo para Ringo, Powell y su esposa Linda y Harrison Y John quería grabar con Phil Spector Pero a los demás no les gustó lo que hizo Así que al final se lanzó la de Martin Los dejo con la música de esta sensacional banda The Beatles Y agradezco siempre su sintonía ¡Feliz la música de la música! ¡Gracias! Gracias por ver el video.